Muchas gracias, sargento. Y a continuación, seguimos con una mesa redonda, cuya temática a tratar es sobre las huellas balísticas. Moderador, ingeniero Miguel Ángel Acuña Fernández, presidente de Colquín Chile. Por favor, se invita a las personas que van a ser parte de la mesa redonda que procedan a sentarse adelante. Muchas gracias. ¿Era eso o no? ¿Era eso o no? Yo no entendí mucho. No, sino que, supuestamente, cuando tú decías determinar la datación de la humanidad, aplicas el intervalo del monte. Y el intervalo del monte lo que hace es evaluar todas esas poblaciones en sección. ¿Cuántas tú en la misma? Para poder aclarar eso. Sí, no, sí. Sí, no entendí. No, pero sí, por eso es importante. Se determina el desarrollo de la especie. Se determina qué tipo de especies están colorizadas. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien, vamos a comenzar la mesa redonda que tratará el área temática de huellas balísticas. Esto es muy importante para el desarrollo del país, por lo que vimos en la presentación del ingeniero Héctor Casanova, donde se proyectaba la creación del Banco de Huellas Balísticas aquí en Chile. Por lo tanto, aquí se van a debatir acerca de la implementación y la posibilidad de la implementación de este Banco de Huellas Balísticas a nivel nacional. Y además tenemos la experiencia que nos va a compartir el licenciado Marcelino Cotier. Bueno, le presento a los panelistas, de derecha a izquierda, el mayor Carlos Ramírez Lagos, es el director de la UCAR de Temuco, de Carabineros de Chile, él es perito criminalístico, balístico y en investigación de incendios, y nos está acompañando en esta mesa. En segundo lugar está el licenciado Marcelino Cotier, perito balístico y director de la Policía Científica de Buenos Aires. Don Cristian Mayorga Muñoz es licenciado en Ciencias Criminalísticas, perito balístico y además es jefe del laboratorio de resistencia balística del Instituto de Investigación y Control del Ejército de Chile. Y al extremo, Don Fernando Rojas Richards, él es ingeniero de ejecución en balística, perito balístico, trabajó también en el Instituto de Investigación y Control del Ejército de Chile y además fue supervisor de la Ley de Control de Armas. Bueno, vamos a comenzar. La modalidad es que cada panelista debe responder dentro de sus áreas de competencia, su opinión referente a un tema. Tienen cinco minutos para responder y luego la segunda fase es de debate libre. Hay una parte en donde ustedes van a tener la posibilidad de interactuar con los panelistas. La primera temática, es como pregunta abierta, se da que existe la posibilidad de establecer un banco de huellas balísticas a nivel país y cuál es la experiencia, obviamente, en atención a Don Marcelino, la experiencia en Argentina. Comienza, por favor. Sí, hace todo, buenos días. Bien, es importante en cuanto a los últimos desarrollos tecnológicos de la digitalización, de imágenes, de proyectiles y vainas levantadas en las diversas escenas del crimen, donde a menudo estas se levantan, pero no hay una especie de base nacional que a su vez se comparta con otras provinciales, es decir, internas, para poder, digamos, resolver esos crímenes que a diario se proceden o permanecen en la Provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos una casuística que el 73 o 74%, según el año, se utilizan en los hechos de muertes violentas armas de fuego. Y particularmente en el año 2013 tuvimos 16.000 casos de armas de fuego, lo cual hablamos de casos, no solamente la cantidad de armas, si multiplicamos como mínimo por tres, es algo que es inmenso y que estas tecnologías, digamos, las aplicaciones en otros países, particularmente en Estados Unidos, o como fue la experiencia de Nueva York, al haber utilizado las bases de datos nacionales, permitieron reducir, particularmente para lo que es Nueva York, entre un 30 y el 50% del uso de armas de fuego en crímenes violentos, lo cual eso se ve en la importancia y a medida que el Estado gestione y organiza estas bases de datos, no desde el momento, desde el lugar del hecho, de la acción del crimen, sino desde que la información registral, es decir, el usuario cuando compra un arma, se hace el muestreo como estuvimos viendo en República Dominicana, ¿no era? Si no me equivoco. Tal cual lo que decía el ingeniero Yarsun. Nosotros pensamos que es interesante la creación de esta base de datos, nos pasa a nosotros en Argentina, el RENAR, Registro Nacional de Armas, tiene una base registral, es decir, donde da nombre, apellido, y tipo, modelo de arma, número de serie, pero nada más, no toma muestreo, pero sí existe a nivel nacional, creado por la Presidencia el 7 de noviembre de 2011, conoce el SAIP, Sistema Automatizado de Identificación Balística a nivel nacional, donde todas las provincias de la República Argentina envían los proyectiles y vainas, pero los resultados, primero que no les vienen a las provincias, va directamente al fiscal o lo toma a nivel federal. Pero todas esas personas que compraron o adquirieron armas en forma legal, habiendo presentado toda la documentación que prevé el Estado, no está registrada en cuanto a la toma de muestras. Eso sería importante, creo que compartimos el pensamiento chileno en cuanto que es necesario que se mantenga una base de datos, que ojalá tome conciencia el Estado, los gobernantes, porque va a reducir y va a poder permanecer o hacer conexidad de hechos entre esos elementos hallados en escena de crimen, inclusive en la aportación, la tenencia ilegal de armas de fuego, o diversas armas encontrar en varios lugares. A veces pasa que la persona tiene una especie de impunidad y efectúa o utiliza esa arma como herramienta y comete varios hechos, desde un abuso de arma, un homicidio, y a veces hasta se alquilan estas armas de fuego. Inclusive, han existido casos en mi país donde la misma policía o militares alquilan el arma, lo cual sería interesante que la primer base de datos también sea dentro de las fuerzas de seguridad a efecto de mantener una transparencia dentro de ese personal que trabaja ahí. Desde el punto de vista, comparto la experiencia y la necesidad de mantener una base de datos nacional en cuanto a estas imágenes, y por supuesto, desde el punto de vista de información registral de armas de fuego y sus componentes, proyectiles, vainas de fuego, e inclusive también para armas del tipo poligonal y armas de uso casero o hechizas, como dicen en otros países. Así que muchísimas gracias por la participación que me han dado y creo haber respondido parte de la pregunta. Por favor, Mayor Ramírez. Bueno, me sumo a lo que dice el colega. La práctica, estamos todos de acuerdo que necesitamos base de datos. Si bien es cierto, nuestro gobierno ha impulsado la creación de estas, estamos en precarias condiciones, por así decirlo, o en deuda con las bases balísticas. Si bien la policía de investigaciones ya cuenta con un sistema IBIS, que es un sistema de identificación balística, y Carabineros, a través del laboratorio, lo ha adquirido hace cuatro meses atrás y tenemos en este momento la tecnología de punta, ya que es el último sistema IBIS que se está vendiendo, donde tenemos el 3D y HD incluido. Ya en cuatro meses tenemos dos matchs importantes, pero ¿cuál es el problema? Tenemos solamente esta base de datos alimentada con evidencia forense, es decir, aquella recolectada desde la escena del crimen, o aquella obtenida desde armas de fuego que han llegado por ley de control de armas. Y hay que hacer un poco de historia. La ley de control de armas la tenía ejército en nuestro país, pero ¿qué es lo que pasaba? Ellos no tenían la capacidad de salir a la calle a controlar a una de las personas, ni la facultad legal, para poder, no es cierto, verificar el lugar donde se encontraba esa arma, ni en qué condiciones estaba, si estaba vendida, arrendada, alquilada, como decía mi colega. Entonces, por ello hoy día pasó esa facultad a carabineros. Teniendo incluso esa facultad, no tenemos la posibilidad de alimentar la base de datos del IBIS con las vainas o proyectiles que se podrían obtener cada vez que una persona compra un arma, como veíamos en el video anterior de Costa Rica, sino de República Dominicana. Si tuviésemos esa posibilidad, sería maravilloso. Falta abrirnos a esa posibilidad, valga la redundancia. También nos encontramos con otro problema, y esa es la realidad chilena. Tenemos un sistema IBIS en la capital, pero como ustedes ya saben, incluso los extranjeros, nuestro país es muy largo, y deberíamos tener un terminal para poder incluir la información en cada región. Porque cada región tiene realidades distintas, y tiene, no es cierto, también fronteras distintas con distintos países. Por tanto, obviamente, por ahí también tenemos un contrabando de armas ilegales que también debiéramos, en el fondo, poder capturar a través de la pesquisa de escena del crimen o de sitio del suceso. Y como también es tan largo, tenemos que armas que han sido robadas en Arica pueden terminar perfectamente en Punta Arenas, que es el otro extremo de nuestro país, donde obviamente los delitos se van repitiendo. Recuerden que la criminalidad es móvil, y cuando un delincuente huye, huye de una región a otra para ocultarse y evadir, obviamente, a la policía. Concuerdo plenamente que necesitamos bases de datos útiles para identificación, que sean alimentadas, a lo menos con las armas de fuego que se van comprando día a día, y que no sea solo de uso forense o alimentadas con armas de fuego recatadas de lesión del crimen. Eso. Muchas gracias. Agradezco la invitación de la organización. Y para complementar lo que planteaba el mayor, el Instituto de Investigación y Control del Ejército, que cumple la función de Banco de Pruebas de Chile, desde el año 2007, en el mensaje presidencial del primer periodo de la Presidenta Bachelet, ha comenzado, o ha generado, de manera propia, a recolectar las huellas balísticas que ingresan por vía de armamento y munición legal. La función de Banco de Pruebas de Chile, que realiza el Instituto de Investigación y Control, es nada más ni nada menos que resguardar la seguridad del usuario al momento de adquirir un armamento. Por tanto, como vía de entrada para generar una base de datos, tendríamos una gran cantidad de material para poder digitalizar. Tenemos la tecnología, o sea, existe en el mundo, no dirí, existe en el mundo, existen las competencias, como Héctor, con una muy buena exposición anterior a la dentomología, existen las competencias, por tanto, existe la formación académica formal, y lo único que faltaría es la voluntad, la voluntad de política, tal vez, de algún organismo de gobierno, que decida generar esta base de datos, generar este banco de huellas balísticas, así como se realizó con ADN, en algún minuto, y también quisiera hacer una reflexión, tal vez dentro de todas nuestras áreas de criminalística, de ciencias forenses, tenemos mucha opinión, pero tenemos poca demostración, y es una pata coja que tenemos como disciplina, áreas o ciencia. Lo veíamos con entomología, teníamos la opinión demostrada, de seis días, versus una opinión de un día, de una opinión. Pasa mucho, pasa mucho en balística, por eso se hace necesario esta base de datos de huellas. Creemos que no existe limitación alguna, concordamos, ya llevamos tres votos, nos falta solamente uno, en el cual esta base de datos se haga posible. aplaudo la voluntad política y la voluntad del legislador de República Dominicana por poder hacerlo, ¿por qué no acá? ¿Por qué no conectar las bases de datos? América se puede conectar con bases de datos. Si nos alimentamos con bases de datos, nos ayudamos a tener más herramientas para reducir la criminalidad, ¿o no? Creo que todos concordamos en eso, o por lo menos identificar quienes lo están haciendo. Así que yo creo que es totalmente posible, que está todas las condiciones, solamente falta la voluntad política para regresarlo. Chile es un país que lo pueda hacer, definitivamente. Gracias. Fernando. Bueno, yo concuerdo totalmente con las celebraciones que dicen nuestros panelistas. Espera, déjame un segundo. ¿Podemos cambiar el micrófono? Aquí, ahí. ¿Ahí? Yo concuerdo plenamente con la decisión de nuestros panelistas de apoyar en esta iniciativa de la Banco de Huellas Balístico a nivel nacional. Es una tremenda herramienta. No podemos hacer caso omiso de esta oportunidad que tenemos para realizar esto en nuestro país. Cabe señalar con una reflexión propia que puedo decir de que a lo mejor la tecnología no es tan importante. Es importante, sí. Pero a lo mejor no es tan importante. Es más importante el material, el poder del material. Y más importante aún es la destreza con que se ocupa ese material. Sin embargo, todas estas cosas no sirven de nada si no está la voluntad. Sin la voluntad no podemos hacer lo que necesitamos hacer con la evidencia balística. Hemos empezado hace mucho tiempo, desde el 2007, cuando la Presidenta Michelle Bachelet envió una nota al Congreso que aflorando esta idea se ha empezado de a poco. Yo he visto cómo en el banco de pruebas las policías se han esmerado en llegar a buenos resultados. Si entre el medio de las dos policías no se ponen de acuerdo quién lleva la base de datos única en el país tiene que ser un tercero imparcial. En esta base de huella balística no solamente podemos obtener la huella de un arma que se disparó un hecho delictivo, sino que podemos hacer un catálogo técnico para poder decir con qué arma se disparó en un hecho delictivo. Hoy en día ¿qué es lo que obtenemos en un hecho delictivo? Solamente una bala disparada, un proyectil balístico. Que nos podrá decir por su peso, calibre y calibre del arma y tipo de proyectil. Pero la verdad que con las huellas balísticas podemos decir inclusive hasta qué tipo de arma fue disparada, qué marca y qué modelo. Porque ya sabemos que un ángulo de paso va a ser de acuerdo a la fórmula de Oerlicon que va a estar dado por el largo cañón. Entonces, junto con esos datos podemos saber de partida qué tipo de arma fue la que disparó, qué marca, una Taurus, una Glock, una semilla de un Wesson. Entonces, achicamos las preguntas policiales. Es una tremenda herramienta, pero sabemos todos que necesitamos capacitar a la gente. Hoy día, Carabineros tiene la Santé por el mando. Tiene la autoridad fiscalizadora a través del país que están controlando, están fiscalizando, están yendo a los domicilios para ver si las armas están realmente donde tienen que estar. y es ahí el primer punto de partida donde tenemos que hacer esta reflexión. Tenemos que perfeccionalizar a la gente para que puedan tomar la evidencia balística en ese punto. Tenemos los vehículos, basta con poner un recuperador balístico en el vehículo, en la camioneta y empezar de a poco. Pero hay que hacerlo. Si no existe la voluntad, no sirve de nada. Un segundo, un segundo, un segundo. Sí, da un segundo, Cristian. Bueno, ¿quieren complementar esta parte a ambos tres? Porque ahora viene otra pregunta. ¿Ok? Después en tu respuesta fomenta lo que vas a decir. ¿Ya? Sí, pero de ahí, Cristian, sí, estamos ahí, respetemos la norma. Bueno, la segunda pregunta es ¿dónde se tiene que realizar esto? ¿Dónde? Eso es muy relevante. ¿Ya? ¿Dónde? Y lo segundo, eso primero, ¿dónde se tiene que realizar? A pesar de que no esté la voluntad política, como se digo, y estamos de acuerdo, como se estaba tratando acá, de que existe la necesidad, se debe desarrollar ahora ya porque soluciona un montón de problemas sociales. Entonces, esa es la temática a conversar. ¿Dónde se tiene que realizar? La respuesta es muy simple. Por ley, toda arma de fuego que sale a circulación en este país tiene que pasar por un banco de pruebas. Y ese banco de pruebas es el que autoriza que esa arma de fuego pueda ser entregada a su dueño. En ese caso, si esa arma de fuego pasa por este banco de pruebas, todas, todas, incluso la de las policías, perfectamente es la oportunidad para levantar el muestreo. Probablemente hoy día nos estamos complicando con la maquinaria y vuelvo a la tecnología que decía el colega por allá. Basta con tomar la muestra. Tenemos dos policías que la pueden ingresar al sistema. es trabajo, pero si el trabajo trae beneficio y reporta ganancias, por así decirlo, ¿cuál es el problema? Eso. Sí, comparto la moción. Es necesario que el lugar sea el banco de muestreo propio que tiene el organismo que da esa aportación y futura tenencia para algunos ciudadanos que completen su... Entiendo que igual que en Argentina registran antecedentes perfectos, psicológicos y que puedan tener esa posibilidad de portar un arma. Ya sabemos que el arma es un objeto peligroso, pero es un objeto inanimado y que depende también de esas emociones que tienen estas personas que la van a tener o poseer. y es el organismo del Estado quien debe hacer ese muestreo y toma de esos proyectiles testigos y vainas testigos al momento de la compra y la legalización a través de esa institución nacional. Bueno, parece que hasta ahí no llegamos a nuestro acuerdo. Yo difiero un poco del primer panelista. Trabajando en una institución donde está radicado el Banco de Probes de Chile, creo que efectivamente es un lugar como les comentaba antes, desde 2007 aproximadamente se ha ido recolectando evidencia balística pero no procesándola. Recargar a nuestras policías hoy en día con más responsabilidades con más trabajo ya sabemos que no dan abasto. Ya sabemos que están sobrepasados por el sistema de administración de justicia. Eso es una realidad latente, es una realidad que se percibe pero que no se dice. Yo coincido que se tiene que hacer en un lugar en un tercer lugar imparcial que no esté bajo ninguna doctrina institucional de las fuerzas armadas o de orden opinó absolutamente personal y que tiene que ser o que tiene que estar orientada bajo alguna subsecretaría o ministerio que una especie como el NIC de Estados Unidos bajo esa figura bajo esa orgánica así como funciona el banco de huellas de ADN criminal en Chile que está en un área del Ministerio de Justicia y que quienes recolecten esta información o estos IDIs que tiene Carabineros que tiene PDI más esta posibilidad de poder alimentar una base de datos a través del Banco Provas de Chile se sistematice en un tercero imparcial. Fernando. Bueno, yo discrepo un poco con el pensamiento del costo-beneficio que podría tener este implementar este Banco de Huellas Balísticas pienso que si el Banco de Huellas Balísticas es capaz de ayudar a esclarecer un solo caso de crimen está por pagado. Este es un servicio a la comunidad. Si nosotros vemos las tendencias de la victimización nos estamos dando cuenta de que cada día se está elevando demasiado se eleva demasiado la sensación de victimización ¿y eso por qué? Por miedo la gente tiene miedo y si uno hace un paralelo con las tendencias de la estadística de la Dirección General de Inmobilización Nacional que nos dicen que cada vez la gente se está armando más es porque realmente refleja que la victimización también está aumentando es por ello que hay que revisar además de este Banco de Huellas Balísticas la ley de control de armas ya que un arma científicamente como máquina termodinámica capaz de realizar un proceso de disparo a través de desfrazación y expansión de la pólvora a los gases también es un vehículo un vehículo también es una máquina termodinámica ¿cuáles son las diferencias? que las dos soportan cierta cantidad de energía al igual que la balística pero el vehículo tiene que dar un examen un examen que tiene que tener como requisito cuarto de enseñanza media tiene que ser evaluado por profesionales médicos de la institución no así para comprar un arma letal que está hecha y diseñada para matar entonces no solamente es el asunto del Banco de Huellas Balísticas sino que eso en global es la ley de control de armas de fuego de Chile que se ha quedado un poco atrás bueno que interesante porque es muy interesante para profundizar un poco aquí de parte de la opinión del mayor Ramírez menciona que debe se desarrollarse en el Banco de Pruebas don Marcelino Cotier expresa que debe ser un organismo del Estado Cristian Mayorga a pesar de que trabaja en el instituto de investigación mismo donde se ha encontrado dice que no debe ser ahí opinión personal no como jefe de laboratorio eso lo comprendemos como especialista y el ingeniero Fernando Rojas también opina que debe ser una institución aparte ahora el principio es transparencia es un proceso de transparencia creo que es el camino es por ello que sumado a de que las policías también están colapsadas las entidades fiscalizadoras están colapsadas de trabajo se contrapone con lo que dice la ley por eso es necesario modificar la ley puede ser una solicitud una mención un camino para trabajar más adelante bueno ¿resumí bien? ¿bien? ok vamos a dar pase a que ustedes puedan hacer una pregunta a la mesa ¿ya? así que quien esté interesado en debatir a los expertos que están aquí en la mesa solamente levanten la mano Héctor te van a pasar el micrófono ok gracias bueno yo con respecto a la última pregunta estoy completamente de acuerdo con Cristian Mayor yo considero que por un tema de transparencia la base nacional de huellas balísticas debería ser un tercero imparcial un organismo que no esté bajo la jerarquía de las fuerzas armadas fuerzas de orden porque no quiero no quiero entrar en una polémica fuerte con las instituciones pero es más bien para salvaguardar perdón la confianza que tiene la gente en las instituciones tal vez pueda ser cuestionable en un futuro en el caso de alguna institución se pueda ver involucrada en algún hecho y también esa misma institución sea el custodio de las huellas balísticas y eso puede crear un tremendo problema considero que la mejor salida a una situación como esa es justamente que sea bajo un tercero imparcial y la pregunta y la pregunta a la mesa ah bueno eso es que me quedé con la última idea de ello no creo que no tengo mayores preguntas esos dos objetivos eran los principales que en el fondo quería resolver con ello bien alguna otra pregunta del público tenemos tres ok vamos a proceder al amigo de Costa Rica que viene atrás que quiere hacer una pregunta después hacemos las preguntas y después responden así aprovechamos el tiempo buenos días dame un segundo amigo luego viene el presidente de la asociación de tecnólogos médicos y perivindicanos el doctor acá presente y el mayor Torillo Paulino quedamos en ese orden efectuó la pregunta y luego acá los panelistas responden buenos días Luis Madrigal de Costa Rica soy criminalista ¿me escuchan? sí quería saber de la experiencia de Chile y Argentina sobre las nuevas armas que se están fabricando con las impresoras 3D si ustedes en sus países ya tienen esas experiencias si no las tienen se están preparando para esto porque no sé si ustedes saben los diseños de algunas armas ya están por internet con una impresora 3D se hace el arma y ya la tenemos en la casa fácilmente entonces quería saber si ustedes como países como instituciones ya se están preparando al respecto gracias acá por favor el doctor el tema es bastante complejo porque se supone que se entremezclan aquí varias corrientes de pensamiento Oswald Spengler contemporáneo de la posguerra plantea que la técnica es un elemento imprescindible en el desarrollo de la humanidad pero también dice que es como el arma o la fuerza armada de la mano o de la inteligencia humana entonces la pregunta es estamos diseñados según ustedes mismos para hacer almas letales contra nosotros mismos dado que este es el único animal que mata por placer por favor el Bellior Toribio para saludar a los integrantes de la digna mesa entendiéndose de que solamente la discrepancia alturada respetuosa el choque de las ideas puede generar la luz y la mejor toma de decisiones teniendo en cuenta de que nuestra región latinoamericana nuestra América morena lamentablemente cada vez más se ve acechada acosada invadida por nuevas formas de criminalidad organizada entre ellos por ejemplo el homicidio por encargo el sicariato donde sujetos a bordo de una moto importando armas de fuego matan matan de manera cobarde a ciudadanos y ciudadanas ustedes consideran que las futuras bases de datos deberían albergar o diseñarse ya para crear un IBIS no a nivel Chile Perú Colombia México sino de toda la región me gustaría escuchar la opinión de ustedes gracias empezamos ya para que si vamos bueno con respecto cambiamos el micrófono mejor con respecto a su pregunta sería algo utópico sería algo ideal de que lo podemos llegar a hacer a futuro se puede llegar a hacer de hecho el sistema IBIS está en línea a nivel mundial y se puede reconectar evidencia tanto como en Estados Unidos como en Latinoamérica según los usuarios que lo tengan ahora es más importante tenerlos los países que son el Imitrof Argentina Bolivia Perú sería sería muy positivo tener ese esa base de datos para ver el narcotráfico el tráfico de armas sobre todo con respecto a la pregunta del ciudadano efectivamente la ley de control de armas la 17.798 reglamento complementario establece que toda arma que no ha sido de una manufactura conocida es de carácter ilegal tiene que tener número de serie marca calibre estampado por lo tanto las armas artesanales o mal llamadas hechizas no entran dentro de la legalidad en cuanto al registro de control de armas y con respecto a su pregunta la verdad que las armas de fuego están hechas y diseñadas para matar no tienen otra finalidad pero tenemos que defendernos de alguna manera y un arma de fuego es un arma es un elemento que puede dar de baja un combatiente o una persona en la forma más rápida pero estamos totalmente de acuerdo yo sé que ese es su pensamiento que no debieran de existir las armas de fuego Cristian partiendo por la última respuesta que dio Fernando ni siquiera yo tengo un arma de fuego trabajando en eso porque claramente es un elemento para matar es absolutamente peligroso y mi interés tal vez por acercarme al área de la balística está por el lado más físico más de la explicación de la demostración de los fenómenos que ocurren a través de un proceso de disparo más que el ánimo de matar la historia yo creo que nos ha demostrado que naturalmente como ser humano siempre tenemos mucho para aprender y cada día generamos tenemos una imaginación increíble para generar la muerte con respecto a la pregunta que se realizó atrás del plenario personalmente no tengo ninguna experiencia respecto a las modificaciones más allá de las que se hacen con cambio de cañón a armas de fogeo que ha ocurrido bastante el IDIC como institución de alguna otra manera a veces recoge por su característica les voy a contar un poquito el IDIC el IDIC es un organismo que tiene muchos laboratorios debe tener más de 20 laboratorios fácilmente que de cosas tan diversas como una bota o un calcetín hasta un tanque específicamente lo que yo realizo es todo lo que tiene que ver con sistemas de blindaje los chalecos antibalas que ocupa la policía ambas tengo que probar todo lo que son los sistemas de blindaje todo lo que hacen los cajeros los bancos todo ese tipo de cosas por tanto mi experiencia por ahí sé que no lo podría ayudar y terminando por acá yo creo que todas las bases de datos que se puedan compartir ayudan a reducir una brecha en una investigación cuando yo reduzco la brecha en la investigación tengo la capacidad de poder demostrar un hecho teniendo eso perfectamente uno se puede alimentar más allá de de cualquier cosa nuestros países están cercanos existe la tecnología en línea cualquiera se puede conectar y poder compartir bases de datos nuevamente la voluntad la voluntad de generar ese tipo de redes la voluntad de generar tal vez este NIJ para los que no conocen el Instituto de Justicia de Estados Unidos que está erradicado dentro o realiza muchas cosas realiza también normativas que ayudan a regular muchas cosas nuestros amigos de Argentina tomaron de ahí la idea de probar su método de ensayo para poder probar chalecos antibalas nosotros usamos el mismo de la NIJ por tanto es posible la información está la tecnología está las personas están la competencia está nuevamente la voluntad bien en cuanto a las impresoras 3D o armas que están que han sido fabricadas con estas tecnologías no hemos tenido casos por suerte todavía conocemos es más el IBIS trae una impresora para digamos clonar proyectiles y vainas a efectos que a veces sucede que el director de la investigación el fiscal no quiere entregar el material de autopsia del lugar del hecho porque a veces puede descreer en las instituciones o el hecho más cuando es una trascendencia pública por lo cual yo puedo ir verlo al fiscal con esa impresora y copiar lo que tiene así que él se queda tranquilo y tiene la misma calidad en alta definición para poder utilizarlo en este caso al revés al servicio la justicia no en contra de la justicia como sería si tenemos nosotros experiencia este año compleja de fusiles clonados es decir fusiles que provienen de Brasil los hacen en las favelas hemos tenido calibre 2.23 AR-15 AR-4 y hemos tenido problemas donde a personas policial le han disparado 96 disparos a los móviles por suerte sin el sistema de puntería lo cual el arma demuestra que no tiene buena precisión y con policía federal que le atravesó el chaleco antibalas y está en estado crítico es importante desde el punto de vista de eso de la fabricación o como decía el doctor las armas lamentablemente se van a seguir fabricando cada mes hay más adictos lo bueno sería la caza y el tiro deportivo como fueron los comienzos no tanto la defensa lo interesante es que Latinoamérica se está poniendo a nivel mundial en cuanto a la adquisición del IBIS que es lo primero que no teníamos antes no teníamos comparadores o dependía de la inteligencia del perito balístico de hacer el seguimiento por el tipo de arma por el mudos operandi que se le escapaban otras cosas estas tecnologías nos permiten tener una mejor adquisición de esa base de datos y control social en el buen sentido de la palabra y es más las armas al igual que un vehículo como arma térmica como mejor dicho instrumento térmico pueden ser utilizadas las dos para matar uno depende también del estado emocional que se encuentre cuando sube un vehículo y que le ha sucedido y lo mismo para el arma de fuego es más un experto un SIL un grupo especial que ha estado en conflicto y tal vez después del estrés traumático posguerra puede haber tenido también situaciones de estrés a pesar de que tiene y nació a nivel digamos de su formación militar con estas armas pero puede también cometer crimen han existido también casos de expertos de grupos especiales que han tenido reacciones e incluso también han actuado como asesinos seriales a pesar de que seguir estando en una fuerza es decir es algo que depende también de esas situaciones a conducto humana por supuesto que también estoy a favor del desarme Argentina es más hubo una campaña que ya viene hace tres años se destruyeron muchas armas muchas armas que también se heredaban del abuelo del tío que permanecían armas viejas pero que a veces han sido utilizadas para cometer crímenes y en cuanto al maestro Toribio le digo que bueno que existen ya bases como es la Nibin como es la de Interpol 190 países ya tienen una base es decir yo creo que acá es el crecimiento de estas ciencias forenses antes uno tenía su problema local ahora es mundial estamos digamos en el primer mundo del uso transporte ilegal de las armas de fuego a veces pasan por nuestros países ni cuentan nos damos nos hemos tenido casos con gendarmería que es nuestra por decirlo policía militar nuestra policía haciendo un control donde en un container encontraron en plena ruta 1000 AK-47 nosotros no tenemos casos de AK-47 lo cual es un lugar de transporte por nuestro país que viene normalmente por la triple frontera es algo complejo es decir nosotros lamentablemente yo por eso me estoy capacitando cada vez más con países que ya tienen experiencia en armas automáticas algo que no tenemos en nuestro país tenemos el fusil automático liviano pero ahora aparecieron los fusiles que ven en todas las películas y hasta en los videojuegos y si es importante que bueno ya tenemos la adquisición del IBIS que por ahí tengamos primero nuestras bases locales que resuelvan nuestra problemática territorial de cada país y seguramente firmar los convenios con Interpol a efectos de poder estar en la lucha del crimen organizado con armas de fuego espero haber respondido los interrogantes gracias respecto a la pregunta de si estamos preparados para las 3D la verdad que no tenemos casos en carabineros no nos ha tocado yo creo que en el país tampoco pero si nos estamos preparando en el sentido que estamos en estos seminarios estos congresos estamos escuchando a quienes han tenido la experiencia y todos sabemos que la experiencia es la madre de cualquier ciencia y cuando nos enfrentamos a desafíos tenemos que innovar y buscar la alternativa de poder solucionarlo pero estar en desventaja o no conocer es propio de la investigación y de la experimentación en más de alguna oportunidad nos enfrentamos a un proyectil de madera nos enfrentamos a un proyectil cerámico que se destruye con el impacto y tuvimos que investigar y probablemente la respuesta no está solo en la balística está en la química en un barrio electrónico hay otras probabilidades yo creo que aún no nos ha ocurrido cuando nos ocurra vamos a tener que echar mano a todo esto de nuestras redes de contacto a esta globalización que nos permite estar reunidos hoy día aquí y poder nutrirnos de aquellos que ya tienen la experiencia pero en la práctica aún no hemos llegado a eso respecto a su pregunta doctor bastante ética gracias se agradece creo que a veces nos hace falta reflexionar un poco respecto a ello heredamos esto ojalá le pongamos término a esto pero más allá de hablar de si es bueno o malo si el arma se va a eliminar no creo que lleguemos a un buen resultado pero sí a apoyar un poco la ética de quienes utilizamos las armas de fuego ¿por qué las usamos? yo abriría un debate una discusión respecto a lo que usted está señalando creo que resulta más importante la conciencia la cultura la razón respecto a ello porque ya no lo podemos no lo podemos eliminar está en nuestro ADN es parte de nuestras sociedades heredamos lo bélico lo bueno y probablemente aquello que es útil para las sociedades pero la sociedad es la que evoluciona con todo esto y es capaz de controlarlo es lo que puedo responder y espero ser parte de aquellos que lo pueden controlar y finalmente a su pregunta respecto a las bases de datos me sumo a lo que decía el colega argentino Interpol nos permite estar un tanto conectados sería ideal que todos pudiésemos también estar conectados con este sistema del IBIS pero me ha tocado estar en cuatro países y a raíz y también formar parte de la Asociación Iberoamericana de Ciencias Forense en la cual todos los que estamos ahí hemos intercambiado información preguntamos oye ¿qué tal el sistema Cóndor? ¿qué tal fue el Drag 5? ¿qué tal el IBIS? ¿el cual me recuerda? Palscam todos ellos han ido pasando por distintas policías y todos tenemos críticas buenas, malas y hemos llegado a hoy día a un sistema que probablemente está dándonos mejores resultados esperamos que se masifique pero como pasa por los gobiernos y también por la opinión técnica nuestra y de cada policía sería ideal que todos optáramos por el mismo sistema la verdad que nos falta nos falta mucho y estoy partidario de su idea con eso me quedo gracias bueno se concluyen varias cosas acá y eso es muy muy viable esta iniciativa en este congreso a pesar de que es primero es también la primera iniciativa de presentar esto así que yo le agradezco gentilmente o de tratar este tema le agradezco gentilmente su asistencia acá sus buenos comentarios su mirada crítica y autocrítica agradecemos a los distintos expertos agradecemos a la audiencia y esperemos que algún día se pueda desarrollar este banco de huellas bolísticas en que en Chile esta base de datos es muy necesaria sin embargo falta la voluntad política y lamentablemente aquí por más muchas invitaciones que se hicieran no hay ningún político o tomador de decisión que corresponda como un asesor eso como a modo de reflexión de mi parte como moderador y muchas gracias por todo le brindamos un fuerte aplauso a los panelistas agradecemos a nuestro moderador a nuestro moderador Miguel Ángel Acuña Fernández presidente del Colegio de Criminalistas de Chile y también por parte de Carabineros de Chile Mayor Carlos Ramírez Policía Científica de Buenos Aires Marcelino Cotier el señor Mayorga y el señor Fernando Richards muchas gracias finalizamos la primera jornada y nos estamos viendo a partir de las estamos atrasados en una hora más puntualmente por favor gracias 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 gracias